Hola, muy buenas y bienvenidos a este curso de Mejorando la performance de nuestras aplicaciones en Angular. Mi nombre es Jonathan Lucas y voy a ser el experto que va a impartir este curso. Tengo más de cinco años de experiencia en el desarrollo tanto de aplicaciones web como aplicaciones mobile con las tecnologías de Angular para web y para mobile con Angular y NativeScript. También tengo más de tres años de experiencia en lo que es a la formación se refiere y podéis encontrarme tanto en LinkedIn, en Twitter como en GitHub, en los enlaces de la diapositiva. Bien, para este curso necesitamos tener conocimientos sobre Angular. Aquí os dejo los dos cursos de introducción y de ampliación un poquito de conceptos sobre Angular que hay en la plataforma de Open Webinar y luego otras opciones que también podéis echarle un vistazo por si os interesa y queréis seguir ampliando conocimientos con Angular. Pero para este curso con los requisitos iniciales es suficiente. Bien, en este curso lo que vamos a ver, primeramente una pequeña introducción de lo que se trata el curso, vamos a ver un poquito el proyecto y de lo que vamos a ir trabajando. Veremos qué son los monorepositorios, cómo se trabaja con ellos, cómo utilizarlos para nuestras aplicaciones web en Angular y cómo crear grandes proyectos con un solo repositorio y por lo tanto una sola dependencia de Node. Bien, lo siguiente que veremos será, ya entraremos más en materia y veremos la detención de cambios en Angular. Es bastante importante a lo que mejorar la performance se refiere de nuestras aplicaciones para hacerlas más rápidas y que el usuario final vea la aplicación bastante más fluida. Bien, pues la detención de cambios en Angular es bastante importante para ese concepto. Luego veremos más cosas sobre componentes. En los cursos anteriores vimos cosas, pero aquí vamos a seguir ampliando esos conocimientos sobre componentes y cómo trabajar con ellos dentro de nuestros proyectos en Angular. Lo siguiente que veremos será Server Site Rendering o SSR, ¿vale? Qué significa eso, para qué lo podemos utilizar y cómo utilizar Server Site Rendering puede mejorar nuestras aplicaciones. Y por último veremos lo que son los web components, cómo trabajar con ellos, cómo crear un web component a partir de una aplicación en un proyecto en Angular y cómo podemos utilizarlo en otro tipo de aplicaciones, ya sea HTML y Javascript limpio o con otros frameworks como puede ser React o algún otro tipo de aplicación. Y por último he añadido una pequeña sección extra para dos conceptos que también los he considerado claves para mejorar lo que es la performance de nuestras aplicaciones. Bien, con el objetivo de este curso, al finalizar este curso, aprenderemos a utilizar lo que son los monorepositorios en nuestro proyecto, cómo empezar a trabajar con ellos. Como ya hemos visto, también veremos la detención de cambios en Angular, sabremos cómo trabajar con ellos. Luego también componentes dinámicos, el uso de interceptores para nuestras peticiones HTTP, es decir, cómo podemos trabajar con esas peticiones. Aprenderemos, como ya he comentado también, a utilizar SSR con Angular Universal. Y por último, pues también veremos el crear web component con Angular, como ya he comentado antes. Para este curso tenemos este repositorio en G-Hub al que podéis acceder y descargaros el código. El proyecto será una simple aplicación donde mostraremos información e iremos añadiendo poco a poco esas funcionalidades que aprenderemos a lo largo del curso. Bien, para cada clase práctica, como indico aquí, tenemos una rama diferente, que iré indicando cuál es esa rama en cada una de las clases prácticas. ¡Suscríbete al canal!